Sabemos que Hexatlón México es una cuna de amor, pero muchos participantes lo conocieron antes de entrar, como es el caso de Polet Gallardo. Polet Gallardo llegó al reality de TV Azteca para sorprender. Ella es una de las nuevas participantes que han demostrado estar a la altura de las leyendas. Hasta el momento puede presumir que tiene una medalla femenil y que ha podido competirle de tú a tú a grandes competidoras como Andrea Medina o la misma Mati Álvarez. El amor llegó a Polet antes de entrar a Hexatlón México, su novia es una reina de belleza, sin embargo, no demostró ser la pareja más comprensiva del mundo. Durante la convivencia con su equipo, Gallardo contó cómo fue que su novia no la apoyó en el sueño que representaba participar en el reality más famoso de México hasta llegó a las lágrimas. La pareja de Polet Gallardo se llama Aranza Molina y en 2018 se convirtió en Virreina Mexicana Universal México y Reina Hispanoamericana México. Es originaria de Tabasco, tiene 27 años de edad y mide cerca de 1.77 metros. La exfutbolista contó, entre lágrimas, que no recibió el apoyo de su pareja cuando decidió entrar a Hexatlón México, incluso dejó saber que por su llegada al reality hubo una separación ya que no lograron llegar a un acuerdo. Ahora tiene que competir con el corazón roto.